¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora vamos a hablar nuevamente de Ferrari porque Ferrari va a tener nuevas actualizaciones aerodinámicas para el Gran Premio de Alemania, o sea de Hungría quiero decir, y bueno, el equipo de Maranello nos cesa en el intento de recortar la diferencia con la marca Mercedes-Benz y bueno, bueno, como sabemos la escudería Ferrari sigue avanzando en su plan tal y como confirmó su representante Matías Binotto hace unos meses, el equipo Maranello tenía y tiene una idea fija en los que están actualizando su monoplaza poco a poco para esta edición del Gran Premio Hungría presentará nuevos elementos aerodinámicos que esperen aporten un paso adelante y bueno, Ferrari sigue a la casa de la escudería Mercedes y todo de su primera victoria a la temporada y pese a haber conseguido tener el mejor monoplaza de varios grandes premios, el equipo italiano no consiguió ganar ninguna carrera en este presente 2019 por lo que uno de los objetivos más inmediato sería subir a lo alto del podio cuanto antes y obtener así un fuerte golpe de moral y bueno bueno, esta es la única declaración que bueno, voy a revisar solamente esta declaración que hizo Matías Binotto cuando llegó a Hungría bueno, podremos contar aquí con los diversos elementos que presentamos recientemente así como algunas nuevas actualizaciones aerodinámicas y bueno, con esto me despido, adiós, camifuena, chao